Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy María Fe Saldaña confirma embarazo y asegura que ya no mantiene una relación con el salsero Yosimar Emocionada que nunca, María Fe Saldaña utilizó sus redes sociales para confirmar su embarazo Fruto de su ex relación con Yosimar Fidel Sin embargo también sorprendió a los usuarios al dejar entrever que ya no mantiene una relación sentimental con el salsero A través de su cuenta oficial de Facebook, la joven empresaria comentó que está en la dulce espera de una niña A quien le pondrá de nombre Jailani En ese sentido, María Fe Saldaña también se refirió a los complicados momentos que tuvo que vivir Cuando Yosimar fue captado con otra mujer en Estados Unidos, quien aseguró que pasó la noche con él María Fe Saldaña Las cosas no han sido fáciles Yo siempre soñé con mi hermosa bebé para que me acompañe y seamos las mejores amigas para siempre Hoy Dios me dio la bendición de ser mamá Estoy agradecida, emocionada, tengo muchísimos sentimientos encontrados Escribí esto un día mientras pensaba en cuánto podía llegar a amar a alguien que aún no conocía Hija de mi vida, te amo mucho Perdóname si a veces no fui una mamá fuerte y tuvimos caídas Pero quiero que sepas que todo lo que haga desde hoy será solo para ti Perdóname si a veces me sentía sola y no me daba cuenta que estabas tú conmigo Eres la persona que me da fuerzas y me ayuda a salir adelante de todas las adversidades que se me presentan De hoy en adelante solo seremos tú y yo Prometo darte todo lo mejor de mí Y nunca en mi vida dejarte sola Porque eres el tesoro más preciado que Dios pudo darme Te defenderé de todos y jamás nadie nos derrumbará Te espero con tantas ansias para poder ser felices Mi niña bonita Yeilani Solamente nosotros sabemos lo fuertes y valientes que somos Te amo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón Perdóname hija, prometo que desde hoy seremos muy felices Expresó la ex de Yosimar Y ante esta publicación de María Fe Saldaña ¿Qué podrá decir al respecto el salsero Yosimar? ¿Se pronunciará? Estaremos a la expectativa del salsero Yosimar Fidel ¿Y ustedes qué opinan? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye